Hoy vengo a traerte una palabra de parte de Dios Hoy vengo a decirte esta palabra poderosa que levantará tus ánimos Y aumentará tu fe Después de ese desierto que tú estás atravesando Va Dios a poner un cántico glorioso en tu boca Después de esta prueba vas a ver los resultados de tu fe Oh Gloria, Aleluya Oh gracias Espíritu de Dios Gracias Señor, gracias, gracias, gracias por tu sielvo Gracias por tu sielva que en esta hora señora Has movido Dios mío mi corazón Vas a utilizar mi boca para decirle a esa persona que tú amas Que después del proceso va a brillar Que después del desierto va a ver tu gloria Vámonos en el nombre de Jesús de Nazareno Yo necesito que usted lo comparta en el nombre de Jesús Y que lo escriba Después de este desierto voy a ver mi milagro Después de este desierto voy a brillar Después del desierto yo creo Hay una palabra en mi corazón que tengo que dártela ahora Después de este desierto vas a ver grandes manifestaciones de Dios En tu familia y en tu vida Alguien tiene que sellar esta palabra y compartirlo En el nombre de Jesús de Nazareno Créame, después del desierto Aleluya, Gloria al Señor Llegarás al lugar prometido por Dios Después de este desierto llegarás al lugar Que Dios te prometió ¿Cuál es ese lugar evangelista? ¿Cuál es ese lugar salmista Stanley Medina? ¿Cuál es ese lugar? Será el lugar del cántico Será el lugar de regocijos Será el lugar donde vas a ver lo prometido por Dios Será el lugar, aleluya Que Dios a ti te mostró en sueño ¿Cuál es evangelista? ¿Cuál es? Aleluya siervo Aleluya lo que Dios te dijo se va a cumplir Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir Yo creo que Dios no tira su palabra por el suelo Vámonos, compártalo en el nombre de Jesús Ayúdame a compartirlo por favor Hay mujeres aquí que van a ver la misma gloria de Dios Obrando en su familia y en su vida Hay hombres aquí que después que lo despidieron del trabajo Aleluya van a ver como se le van a abrir puertas De manera muy sobre pero muy sobrenatural Aquí hay mujeres, aleluya Que después que la despidieron de su trabajo Van a comenzar a ver puertas abiertas No de hombre sino de parte de Dios en su vida Aleluya aunque los tiempos están peligrosos Aunque haya muchas personas que están queriendo Aleluya burlarse Aleluya están queriendo atropellar Aleluya gloria al Señor tu vida Tu familia Aleluya yo sé que el Señor está de tu lado Y en medio de tu proceso Aleluya Dios te habla y te manda estas palabras Después de este desierto vas a ver mi gloria La gente que Dios mete en el desierto Sabías tú que la gente que Dios procesa Es porque tiene planes de bendecirlo Es porque tiene planes de prosperar su camino Con nuevas fuerzas Vámonos con escríbalo en el nombre de Jesús Voy a ver la gloria de Dios después de este proceso Esta palabra te la mandó el Señor Vámonos estoy esperando que usted lo comparta Hay alguien hay una mujer que va a recibir La restauración de su hogar Esto es por fe esto es en el nombre de Jesús No soy yo Stanley Medina no 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 Yo solamente aleluya Soy un vaso de honra que el Señor utiliza Para hablarle a sus hijos Este mensaje que yo vine a traer No es para gente aleluya gloria al Señor Que tengan esa super fe Aleluya yo estoy hablando con gente Que sean humildes Aleluya que le creen a Dios Aleluya que están esperando en Dios Aleluya que en su proceso no se han rendido Aleluya gloria al Señor Que aunque le han cerrado puertas Siguen ahí permanente Creyendo en lo que Dios le dijo Creyendo que la última palabra La tiene Dios en su vida Después del desierto Después del desierto Vas a tener un cántico nuevo Después de este proceso Vas a tener un cántico nuevo en tu boca ¿Cuál será? No sé pueda ser el cántico Será a lo mejor va a ser Dios restauró mi familia Quizás el cántico Vámonos Selle esta palabra y compártelo Escríbalo Voy a tener un cántico nuevo de Jehová Yo quiero entrar a predicar Quiero comenzar a predicarle Pero tengo que darle esta palabra Aleluya Dios sigue teniendo La última palabra en tu familia Dios sigue teniendo La última palabra En tu familia No la tiene el doctor No la tiene Aleluya el psicólogo En tu familia No la tiene el consejero Aleluya La tiene el Señor Jehová La tiene el Espíritu de Dios Que te ministra ahora Y te dice Yo sigo teniendo La última palabra Vámonos ¿Dónde están esa gente? Que comparten en su Facebook Vámonos Dice la Biblia Que hermosos son los pies De lo que anuncian Las buenas nuevas de salvación Estoy esperando Que usted anuncie Las buenas nuevas Yo quiero predicarle Pero estoy esperando Que usted lo comparta Quiero predicarle Pero tengo que darte Esta palabra El Señor Pone esta palabra En mi boca ahora Escrito está Aleluya He oído tu ruego He oído tu oración Y voy Aleluya A hacer un milagro El Señor Va a restituir El Señor Va a levantar Lo que está en el suelo Dios no se limita Vámonos Compártelo Compártelo En tu Facebook Ahora Quiero entrar a predicar Compártelo Compártelo En los grupos de Facebook Vámonos Compártelo En tu estado Ahora En el nombre de Jesús Alguien tiene que escribirlo Voy a ver La gloria Y la misericordia Del Eterno En mi vida Voy a ver La gloria De Dios En mi vida Yo sé Que tú has sufrido Mucho Has llorado Mucho Has pasado Por el proceso Fuerte El desierto Que está atravesando Parece que no tiene fin Tú has dicho Señor Y es que este bendito Proceso No tiene fin Que fue lo que tú me pusiste Que fue lo que tú hiciste A donde fue que tú me metiste Aleluya El Señor te da esta palabra Y te dice Tranquilo Hija mía Tranquilo Hijo mío Voy a obrar Voy a obrar Voy a obrar Voy a restaurar Voy a vivificar Voy a restituir Hay una palabra Aleluya Que el Señor le dio A Ezequías Le dijo Escucha bien Isaías Ve donde mi siervo Ezequías Y dile a ese hombre Que ha llegado su día Que prepare su casa Que prepare su casa Aleluya Porque ya se han cumplido Los días De estar aquí En esta tierra Vámonos Compártelo En el nombre de Jesús Aleluya Y cuando Isaías Le dijo así Dice el Señor Ha llegado el día De tu vida Ha llegado el día Donde ya El Señor dice Que ha llegado tu fin Y Ezequías Rasgó su vestido Dice la Biblia Que Ezequías Zoro Dice la Biblia Que Ezequías Se entró en llanto Como tú has entrado En llanto Como tú has llorado Delante del Señor Para que te retaure Tu matrimonio Como tú has clamado Delante del cielo Para que Dios Te escuche Aleluya Y sientes como que Todo está en silencio Vámonos Compártelo Vámonos Compártelo Hay una voz De suspiro Hay vendrá Una voz de aliento Vendrá un milagro Para tu vida Estoy hablándote De parte del cielo Tú tienes que creer esto Tú tienes que creerlo Vámonos Compártelo Dice la Biblia Que Ezequías Lloró Dice la Biblia Que Ezequías Digo Señor Yo todo el tiempo Te he sido fiel Dice el Señor Aleluya Aleluya Dice la palabra Que cuando Ezequías Le dio esta palabra Y le dijo Ezequías El Señor dice Que ha llegado tu tiempo Que ya arregle tu casa Porque ha llegado tu tiempo Aleluya Y Ezequías Lloró Que Dios bendiga tu vida Y el Ibalde Esforzar esta palabra Gracias Dios te bendiga Dios prospere tu camino Que el Señor Te abra puerta Y te honre Escúcheme bien Las estrellas No son obligados Pero si usted ha sentido Bendecir al ministerio Hágalo de corazón Hágalo No lo haga con tristeza Hágalo con alegría Que Dios te bendiga Y te multiplique Lo que tú me deseas Ezequías Digo Señor Yo siempre te he sido fiel Dios mío Gracias 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 Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios te multiplique Lo que tú me deseas En el nombre de Jesús Escuche esta palabra Que Dios te da Dice la Biblia Que Ezequías lloró Dice la Biblia Que Ezequías tembló Es muy fuerte Cuando Dios te dice Arregla tu casa Porque ya ha llegado El día de tu suspiro Arregla tu casa A veces Él es un Era un bienaventurado Porque millones Y millones de personas No han tenido La oportunidad No han tenido Aleluya La dicha De que Jehová mismo Le haya mandado Decir Arregla tu vida Porque te va Esto era una dicha Esto es una dicha De verdad Yo quisiera tener Esa dicha De que el Señor Me anunciara Antes Antes de yo Perecer en esta tierra Pero el Señor Como amaba A Ezequías Al ver su Nivel de enfermedad Y su vejez Acelerada El Señor Le manda decir Con Isaías Arregla tu casa Arregla tu vida Porque ya te va Porque ya vas Al seno de Abraham Y Ezequías Comenzó a llorar Como niño Ezequías Me parece Que él dijo Todavía falta Todavía tengo Que darle una palabra A mi familia Todavía tengo Que profetizarle A mis primos A mis tíos Todavía tengo Que testificar Sama Un testimonio Más Digo Ezequías Y la Biblia dice Que Ezequías Lloró Él comenzó A temblar Y se postró Dios mío Que versículo este Y dice la Biblia Que él comenzó A gemir Y le digo Señor Yo he sido Tu siervo Le digo Señor Yo siempre he sido Justo Y he estado Delante de ti Silviéndote Haciendo tu Santa voluntad Han llegado Momento Donde Aleluya El proceso Te ha susurrado Y te ha dicho Voy a acabar Contigo Y el proceso Te ha dicho Tú no vas a ver Tu victoria Y el proceso Te ha dicho Tú no vas a ver A tu familia Restaurada Vámonos Yo vine a hablarle A una mujer Aquí Que a distancia Recibir un impacto De Dios Vámonos Compártelo Estoy esperando Que usted lo comparta Estoy esperando Que usted lo comparta Y la Biblia Dice Que Jehová Aleluya Escuchó Instantáneamente El clamor De sequía Y dice La Biblia Que cuando Jehová Escuchó El clamor Dice Que le dio Palabra Otra vez A Isaías Isaías No había salido Del patio De sequía Aún Cuando Jehová Le dijo Vean De mi siervo De nuevo Y dile Que he escuchado Su clamor Hoy el Señor Te manda Esta palabra Mujer Hoy el Señor Te manda Esta palabra Hombre Yo no sé Qué tiempo Tú tienes Orando Para que Dios Te escuche Para que Dios Te atienda Para que Dios Restaure Tu casa Para que Dios Abra puertas De trabajo Para que el Señor Te sane Pero yo creo En un Dios Que contesta Cuando un corazón Humillado Cuando un corazón Aleluya Con llanto Se postra Decirle Señor Tú me conoces Tú me conoces Tú sabes Quién yo he sido Porque a Dios Le gusta que seamos Sinceros Vámonos Vámonos Compártalo Compártalo En el nombre de Jesús A Dios le gusta Que seamos sinceros Me parece que ese hombre Ese sacerdote Ese hombre de Dios A quien le fueron A dar el mandado Que arreglara su casa Él le dijo Señor Yo todo el tiempo Padre Yo he sido fiel Y todo lo que tú Me has mandado Yo he ido Y dice la Biblia Que Isaías Se devolvió Y no había salido Bien del patio De sequía Cuando se devolvió Y le dijo Aleluya Que Dios te bendiga Sandra Ramírez Y te multiplique Esas bendiciones En grande Que Dios Te ensanche Tu camino Que Dios Bendiga tu vida Que Dios Bendiga tu pan Tu agua Y tu mesa En el nombre de Jesús Por el poder De la palabra Se abrirán puertas Créelo Porque el que bendice A un hombre de Dios O el que bendice A una mujer de Dios El Señor Aunque sea un vaso De agua Se lo multiplica Eso está escrito Y la Biblia dice Que Isaías No había salido Yo no sé En qué nivel De angustia Tú te encuentras Yo no sé En qué nivel De 9-11 Tú te encuentras Yo no sé En qué nivel De proceso A qué distancia Del desierto Tú estás No sé Si donde tú estás No hay pan No hay agua No sé Si donde tú estás Las aves de rapiña Te rodean Ese hombre Se sentía Ya Respiraba La muerte Y él dijo Señor Se humilló Yo no sé Qué es lo que Te está golpeando Yo no sé Qué es lo que Te está haciendo La guerra Pero yo vine A decirte Que si tú Abre tu boca Que si tú Le cramas Al Dios Que te llamó Él es fiel Para escucharte Él es fiel Para oírte Él es fiel Para darte Tu milagro Él es fiel Para hacer Cosas grandes Yo honro La vida De esas mujeres Y esos hombres Que se encuentran Ahí Que se encuentran Ahí creyendo En Dios Diciéndole Señor Tú tienes La última palabra Hay algo Que me gustó De Ezequía Ezequía No comenzó A reclamar Sino que le dijo Al Señor Con altura Padre Yo siempre Te he amado Yo siempre He estado En tu camino Ok Aunque si es Tu voluntad Bueno pues Está bien Hazlo Pero yo siempre Te he servido Aleluya Gloria al Señor Yo siempre Te he servido Y he estado En tu camino Cuando Isaías Le dijo A ese hombre Que le llegó Su día Ese hombre Aleluya Se postró Y él comenzó Alabado Si al nombre De Cristo A orarle Al Señor Aleluya Gloria al Señor Y le dijo Padre Tú me conoces Tú sabes Aleluya Aleluya Que tu siervo Ezequía Te ha sido fiel Eso se encuentra En Isaías Capítulo 58 Escuche bien esto Porque yo necesito Que usted Este conmigo aquí Yo necesito Que usted Este pendiente A esto Hay una palabra Que Dios te da Hay una palabra Que Dios te da Después de tu desierto Vas a danzar Como calderito Si yo sé Que es un desierto El asunto Es que En el desierto Hay mucha gente Que te van a dar La espalda Pero El Señor Entonces me está Llevando por aquí Por Isaías 38 Oiga lo que dice En aquellos días Ezequía Se enfermó de muerte Y vino Palabra de Jehová El profeta Isaías Aleluya Hijo de Amos Y le dijo Jehová Dile a mi siervo Organiza tu casa Porque tú perecerás Y no vivirás más Aleluya Entonces Volvió Ezequía Su rostro Aleluya Gloria al Señor E hizo oración A Jehová Y dijo Oh Jehová Te ruego Te ruego Te ruego Que te acuerdes Ahora de tu siervo Delante de ti En verdad He guardado Mi corazón Con integridad Vámonos Compártelo He guardado Mi corazón Con integridad Y he sido Agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequía Con gran lloro Entonces Vino Palabra de Jehová Isaías Diciendo Aleluya No había Isaías Llegado al portillo Cuando le dijo Jehová A Isaías Ve y dile A mi siervo Ezequía Aleluya Así dice Jehová Aleluya He oído tu oración Y he visto tus lágrimas Hay cosas que Dios Que son como misteriosas El Señor no solamente Ha oído tu oración Sino que ha visto tus lágrimas Hay lágrimas que salen Con sinceridad Hay lágrimas que salen Con ruego Hay lágrimas que salen Del corazón A pesar de que los ojos Le expresan Del corazón Salen Expresando tu llanto Señor Tú conoces el problema En mi matrimonio Señor Tú conoces el problema En mi economía Tú le has dicho a Dios Señor Tú conoces Lo que está pasando En mi vida Y el Señor Te da esta palabra He escuchado tu oración Y no tan solo He escuchado tu oración También He visto tus lágrimas Cuando el Señor Le da esta palabra Dice la Biblia Que le dijo He escuchado He oído tu oración Y he visto tus lágrimas Y dice Aleluya El Señor Así Aleluya Está en paz Porque te voy a dar 15 años Y te voy a librar A ti Y a tu ciudad Y a tu casa De la mano Aleluya De tus enemigos Por tanto El Señor mismo Ha puesto esta palabra En mi boca Para ti Y te dice Dios He visto tus lágrimas En el desierto He visto tus lágrimas Esto es como que va De acorde A lo que dice Aleluya Gloria al Señor Génesis capítulo 21 Ahora quiero hablarte De por qué Tú vas a sonreír Después de este desierto Porque la Biblia dice Que Agal Era la criada De Abraham Y era criada De Sarai Sarai no podía Darle hijo A su esposo Abraham Y dice la Biblia Que Sarai Le había dicho A la criada A la esclava Que le diera hijo A su esposo Abraham Cuando ella Le da hijo Abraham está contento Sarai también Está contenta Porque ya ve Que su esposo Abraham Está reposando en paz Porque ya tiene Con quien dejar Su heredad Pero dice la Biblia Que le pusieron Ismael Aleluya Al hijo Al hijo de Abraham Con Agal Le pusieron Ismael Ahora bien Dice la Biblia Que más adelante Jehová Concede la petición De Sarai Que le pide También un hijo A Dios Y Jehová Se lo da Y le pone Por nombre Isaías Isaías Y dice la Biblia Que cuando Aleluya Agar Y su hijo Ismael Que era más grande Que Isaías Dice que Sarai Estaba detectando A su hijo Isaías Cuando Agar Y su hijo Ismael Se burlaban De Sarai Pero ven acá Si a ti te dan La oportunidad De tu vivir En un palacio Agar Y te dan La oportunidad De tu Darle un rey A tu señor Darle un príncipe Darle un hijo Como es posible Que a ti Se te va a patinar El coco Y tu vas a comenzar A burlarte De tus jefes Y de tus superiores Aleluya Hay cosas Que en momentos Las provocamos Pero el señor Ve tus lágrimas Y conoce tus errores Y te perdona Y a pesar de eso El señor Te va a levantar Y va a hacer Cosas grandes En tu vida Y para con tu hijo Y dice la Biblia Que cuando Sara vio esto Que su hijo Ismael Y ella Se burlaban De Isaías Y de ella Dice que a Sarai Se le metió Entre seca y ceja Y le dijo Abraham Esa mujer Yo no la quiero aquí Yo no quiero Agar en mi casa Y dice la Biblia En Génesis 21 Versículo 8 Aleluya Y crecía el niño Aleluya Delante de los ojos De Abraham Y en el momento Aleluya Gloria al señor Que se burlaron Del hijo de Sarai Llamado Isaí Dice que Sarai Votó a Gal De su casa Y eso le dolió A Abraham Aleluya Y cuando Abraham Sintió el golpe De esto Porque Imahel También era su hijo Y Jehová Le había prometido Hacer una nación De Ismael Esto no se le olvidaba A Abraham Pero era un problema Que tenía Aleluya Ya Que tenía Incómoda Su esposa Sarai Y tenía que Escuchar a Sarai Porque aunque Él no quería Un ángel Se le apareció A Abraham Y le dijo Yo veo bien Y apruebo Lo que tu esposa Sarai Ha hecho Dice el señor Que es su proyecto Que es su propósito Lo que él está haciendo En este caso Que te está doliendo Hay cosas Que te están doliendo Escucha palabras Hay cosas Que te están golpeando Pero Dios Tiene un plan Vámonos Coméntalo Yo sé que Dios Tiene un plan Con lo que me está pasando A Sarai Aleluya Le estaba doliendo Porque se estaban Burlando de su hijo A Agar Le estaba doliendo Porque le habían botado La habían botado Pero escuche bien esto Lo que iba a pasar Más adelante Y Abraham Le estaba doliendo esto Porque también Imael Era su hijo Y él también Amaba A Agar Aunque era su sielva Aleluya Y dice la Biblia Que el ángel Se le apareció Y le dijo Dios Ha visto bien esto Lo que Sarai Tu esposa Ha tomado Como decisión De echar fuera A Agar A causa De lo que está pasando Entre tu familia Y dice la Biblia Que Abraham Obedeció al ángel Obedeció a Jehová A través del ángel Dice que le preparó Un bulto con agua Y le preparó Un bulto con pan Y comida Y dice que la soltó En el desierto De Belseba El desierto De Belseba Significa para ti El proceso Que ahora mismo Tú estás atravesando En tu familia Tú estás atravesando En tu hogar Tú estás atravesando En tu trabajo Tú estás atravesando En tu empleo Pero alguien Diga conmigo Después de este desierto Voy a brillar Después de este desierto Voy a volver a ver a Dios Después de este desierto Voy a ver la gloria Del Señor El Señor Te da esta palabra Y te dice El desierto No es para que veas Tus huesos El desierto Solamente ha llegado Para el Señor Aleluya Multiplicarte Y mostrárse Allí en el desierto Porque la Biblia dice Que más adelante Aleluya Aunque Agar Se encontraba En ese desierto Dice que llegó Un momento Cuando se le acabó El pan Y se le acabó El agua Pero aquí hay algo Interesante En el desierto De Belseba Allí Aleluya Lo que había Era sufrimiento Allí No había pan No había agua Y habían aves De rapiñas Que volaban En los cielos Esperando Aleluya Que tú perecieras En ese desierto Que tú estás En ese lugar Aleluya Seco y árido Donde se te acabaron Los recursos naturales Escucha palabras de Dios Aleluya Pero todavía Los recursos del cielo Sobran en abundancia En tu vida Y van a llegar En el momento Que tú no puedas más Y van a llegar En el momento Que tú pienses Que Dios te ha abandonado Y van a llegar En el momento Que tú comiences A llorar Como Ezequia Aleluya Para que Dios te escuche Hay mujeres Que el desierto La puso a llorar Hay hombres Que el proceso Lo puso a llorar Hay hombres Que la noticia De gravedad Lo puso a temblar Pero esa noticia Que te puso a temblar Va a hacer Que tú provoques Los cielos Va a hacer Que los ángeles Se aparezcan A darte fuerza Y dice la Biblia Que en el desierto De Belseba Aleluya Allí Agar Se encontraba Sin agua Y se encontraba Sin comida Entonces dice La Biblia Que el niño Lloró Porque Agar Puso al niño Debajo de un almud Y en el desierto Ella se olvidó De lo que Jehová Le había dicho En el palacio Hay cosas Que en tu momento De bendición Aleluya No le vas a prestar Mucha atención Pero son las que Dios Prometió Para hacer contigo Son cosas Que muchas veces Tú no las vas a percibir Con claridad Pero las vas a acordar En tu desierto Sama Hubieron palabras Que Dios te dio Que tú olvidaste En el palacio Pero Dios Tuvo que sacarte Del palacio Sala Bacai Para que en el desierto Te acordara Que Jehová Te habló Hay alguien Que tiene que compartirlo Hay alguien Que tiene que comentarlo Vámonos Y esta palabra Yo voy a recibir Lo que viene de Dios Para mi vida A mí nadie Me va a detener De que yo reciba Lo que Dios A mí me prometió Dios mío ¿Qué es esto? A veces el desierto Dios lo va a permitir Para que saque Esas lágrimas Que van a llegar Al trono Salamay Para que saque Esas lágrimas Que van a llegar A la presencia Aleluya Si Agal No hubiese sido Echada del palacio Ella no llora Para que el ángel Se aparezca Si Agal No hubiese echado Del palacio Ella no grita Ni tampoco El niño Para que el ángel Se le aparezca Lo que te estoy diciendo A ti ahora mismo Es lo siguiente Cuando todo estaba bien Tú no te acordaste De Dios Te tengo que ser sincero Ay papá Cuando todo estaba bien Allí En el palacio Te olvidaste Te olvidaste De lo que Dios Te prometió En el principio Porque la misma Biblia dice Que promesa Hubo para Abraham Diciéndole De tu hijo Ismael Haré una descendencia Haré un pueblo Hay cosas Que Dios Te dijo a ti No se la dijo A tu vecino Te la dijo a ti Y tú lo olvidaste En el momento De tu abundancia En el momento Cuando tu matrimonio Estaba bien Te olvidaste De clamar Te olvidaste De orar Te olvidaste De buscar La presencia Del eterno Pero te tengo Palabra El desierto No ha llegado Para que tú Para que las aves De rapiña Te coman I'm sorry for you I'm sorry Lo siento por ti Si tú pensaste Que el desierto Aleluya Era para que tú Allí fracasaras I'm sorry El señor dijo Es mi proyecto De que Sara Eche a Gar De aquí Del palacio Porque me parece Que Gar Se había olvidado De que tenía Que estar humilde Que en el lugar Que ella estaba No le pertenecía A ella Le pertenecía A su madre Espiritual Saray La que le dio La oportunidad Hay gente Que te cerraron Puerta Gente que tú Lo ayudaste Y nunca se acordaron De ti En el palacio Y Dios Lo va a sacar A ello Y lo va a meter En un desierto Y van a terminar Llamándote Y diciéndote Mira Verdaderamente Lo que tú me dijiste Era de Dios Mira Verdaderamente Lo que Dios Te dijo Que me dijera Era real ¿Usted cree que Ha sido fácil Ha sido fácil Para mí En la plaza Donde quiera Que yo llego Las personas Me buscan Me dicen Barón de Dios Yo he recibido Hoy más de cuatro Personas Mientras estaba En la plaza Compartiendo Un té Y un pedazo De pan En una mesa Humilde Se paseaban Las personas Me miraban Me decían Barón Es usted El hombre De las redes Es usted El varón Que Dios Usa Para darme Una palabra Y yo dije Señor Verdaderamente Que aunque Hacemos muchas Cosas Y creemos Aleluya Que no estamos Haciendo nada Aleluya Tú estás Restaurando Tú estás Vivificando Me parece Que a Gal Se le olvidó Lo que Jehová le dijo En el palacio Hay cosas Que se te olvidó En el palacio Que Dios Tendrá que Recordártelo En tu proceso Por eso Te dije a ti Que después De este proceso Mónica Guzmán Va a venir Un momento Muy 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 De bendición Para tu vida Porque la misma Biblia dice Que en el desierto Agar lloró Y su hijo Ismael Y ahí Ella alzó Subó Y dice la Biblia Que Jehová Escuchó El llanto Porque Es que Tú piensas Que Dios No ve tus lágrimas Tú piensas Que Dios Se olvida De lo que te ha dicho Si ha pasado Mucho tiempo Y tú Ha visto Otra persona Cogerte Alante Recibir Lo que Dios Le prometió A ellos Antes que a ti O después De ti Y quizás Tú te turbaste Y dijiste Señor Y fue que Tú a mí No me hablaste Fue que Tú no me llamaste A mí Nada más Tú llamaste A fulano No El asunto El asunto Es que Dios Obra por senda Misteriosa Y de la manera Que Dios Está obrando Es de una manera Muy extraordinaria La cual El Señor Te dé esta palabra Ahora mismo He tenido que Llevarte al proceso He tenido que Sacarte del palacio El palacio Puede representar El matrimonio Tuyo El que hoy Se está viendo Perdido Hello Yo te dije a ti Que Dios Obra por senda Misteriosa Y no es que Dios Tiene que destruir Matrimonio Para obrar No Pero los errores Que tú cometiste A causa De tú no obedecer A su llamado A su mandato Hubieron muchas cosas Que tú le pediste A Dios Abre tus oídos Alguien tiene que Sellar esta palabra Bendiga Dios La vida de las personas Que están bendiciendo El ministerio Con su apoyo Y compartiendo Compártelo en tu Facebook Y en los grupos Ahora mismo El Señor Él tuvo que sacarte De tu comunidad Y tuvo que llevarte A ese desierto De Belseba Allí en el desierto De Belseba Fue que Sarai Se acordó Fue perdón Que Agar Se acordó Dios te bendiga Juan Carlos Rivera Allí en el desierto De Belseba Fue que Agar Se acordó Que Jehová Le había prometido Hacer algo Poderoso En su vida Así que quiero Que entiendas Que ese desierto No ha llegado A ti Para que tú Fracases El desierto Dios lo ha permitido Para acordarte Muchas cosas Que a ti Se te olvidó Padre Pero que es esto Yo siento una Yo siento una unción Siento una unción Fuerte Yo siento una unción Fuerte Espérate Te lo tengo Que repetir De nuevo El desierto Que llegó A ti No llegó A ti Para que tú Perezcas Dice la Biblia Claramente Y le faltó El agua Del odre Y echó El muchacho Debajo Del almud Génesis 21 15 Y se fue Y se sentó Enfrente A distancia Y comenzó A llorar Se olvidó Hay cosas Que te harán Llorar Pero solamente Dios la utilizará Para que tú Te acuerdes De lo que Él te dijo Dice que Se sentó Se olvidó De lo que Dios le dijo Soltó El muchacho Del bajo Del almud Tu ministerio Lo soltaste Dejaste De orar Dejaste De ayunar Olvidaste Lo que Dios te dijo Hello Ay 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 Olvidaste Lo que Dios te dijo Es que Yo sé Te está golpeando Fuerte Ese problema Matrimonial Tan fuerte Que has cometido Errores Cuáles errores Predicador Dejaste De orar Dejaste De ayunar Porque pensaste Que eso No estaba Causando Ningún Efecto Te tengo Palabra El enemigo Quiere Que tú Dejes De ayunar En tu Desierto El enemigo Quiere Que tú Dejes De orar En tu Desierto El enemigo Quiere Que tú Dejes De silicial De buscar La presencia En tu Desierto Pero yo Vine a recordarte Que tus Almas No son Carnales Y en ese Desierto Allí 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 Donde tú Estás Viendo Aleluya Tu ministerio Llorar Por la Presencia Dice La Biblia En el Versículo 16 Escuche Esto Y se Fue Y se Sentó Al frente A distancia A un Tiro De Alco Porque Decía No veré Cuando el Muchacho Muera Y cuando Ella Se sentó En frente Del Muchacho Alzó Su voz Y lloró Señor Igual Que Sequías Lloró Y oyó Dios La voz Del Muchacho Y vio Sus Lágrimas Dios Mío Que es Esto Hay Algo Poderoso Hay Algo Poderoso En Esto Y es Que Cuando Tú Te Derramas Cuando Tú Te Derramas En La Presencia Y Tu Comienzas A Llorar Hay Algo Que Brota De Tus Ojos Se Llama Lágrima Pero Es Como El Reflejo Del Alma Es Como El Desahogo Del Alma Eso Dios Lo Ve Y Dios Está Viendo Tus Lágrimas Mujer Hombre Dios Sabe Lo Que Tú Estás Pasando Y Él Está Viendo Él Está Viendo Él Está Viendo Tus Lágrimas Él Está Viendo El Momento Fuerte Que Tú Estás Pasando Él Está Viendo Tus Lágrimas Prepárate Prepárate Dios Está Viendo Tus Lágrimas Yo Sé Yo Sé Yo Sé Que Te Duele Yo Sé Que Tú Estás Siendo Procesado Está Pasando Por Un Momento Difícil Y Estás Llorando Por La Situación Que Tú Estás Viendo Pero El Señor Te De Esta Palabra Yo Estoy Viendo Tus Lágrimas Yo Estoy Viendo Tus Lágrimas Vámonos Compártalo Estoy Viendo Tus Lágrimas Te Dice El Señor Wow Padre Alguien Dios Le Está Hablando Siento Una Presencia Fuerte Dice La Biblia Que Cuando Lloró Entonces Dios Abrió Dice El Versículo Diecisiete Y Oyó Dios La Voz Del Muchacho Y Envió Un Ángel Y Dice Que El Ángel La Llamó Agar Agar Y Le Dijo Que Tienes Agar No Temas Porque Dios Mismo Ha Oído Tu Voz Y Ha Vido Tus Lágrimas Es Su Palabra Que Lo Dice Agar No Temas Porque El Señor Ha Oído Tu Tu Llanto Y La Voz Del Muchacho Y Ha Oído Los Llantos Del Muchacho Levántate Alza El Muchacho Sosténlo En Tu Mano Porque Yo Haré De Er Una Gran Nación Entonces Dios Abrió Los Ojos Y Vio Hay Cosas Escúcheme Bien Esto Hay Cosas Que Tú No Estás Viendo Porque Estás Cegado En El Proceso Agar No Estaba Viendo La Fuente De Agua Que Estaba Ahí Mismo Cerquita De Ella Hay Cosas Que El Enemigo En El Proceso Te Va A Ministrar Para Que Tú No Puedas Ver La Bendición Que Dios Tiene Cerca De Ti Por Eso Dice La Ahí Está La Fuente De Agua Dice Que Agar Pudo Ver Y Se Sació Y Cuando Se Sació Pudo Ver La Gloria De Dios Y Recibió Recibió Nueva Fuerza Así Como Dios Te Da Nueva Fuerza Ahora En El Desierto Dios Va A suplir Lo Que Tú Necesites Y Te Llevar Al Lugar Que Fluye Leche Y Miel Fue Dios Que Habló Y Le Dijo Israel Ustedes Llegarán Al Lugar Que Fluye Leche Y Miel Pero Los Que Me Sean Fiel Los Que Escuchen Mi Voz Los Que Guarden La Palabra De Mi Pacto Porque Tenemos Que Ser Claro En Esto Esta Palabra De Promesa Y Se Cumplirá Pero A Dios Hay Que Pichársela Por El Medio A Dios Hay Que Serle Fiel Hay Que Volver Al Altar Para Poder Diferenciarnos Del Mundo Hay Que Volver Al Redir Para Poder Ver El Cambio Radical De Dios En Su Iglesia Nuevamente Estamos Buscando Donde No Hay Estamos Cavando En Fuente De Agua Rota No Te Refugies En Los Hombres No Te Refugies La Ayuda Que Te Da El Hombre Porque Eso Perece Refugiate En La Presencia De Dios Este Es El Mensaje Final Refugiate En La Presencia De Dios Porque Él Es El Único Que Te Va A Ayudar En El Desierto Escuche Bien Se Le Acabó Lo Que Abraham Le Dio A Ella Se Le Acabó El Agua Del Odre Se Le Acabó El Pan Pero El Cielo Todavía Tenía Recurso Porque Hay Mucha Cosa Hay Gente Que Te Negaron Muchas Cosa Que Dios Te Bendiga Cartagena Muchas Gracias Que Dios Bendiga Tu Vida Por Tu Bendecir El Ministerio Gracias De Verdad Hay Gente Que Te Negaron Muchas Cosas Aquí En La Tierra Y De Verdad Le Agradecemos Le Agradecemos Porque No Ayudaron Pero Esos Recursos Se Acabaron Se Le Acabó El Recurso En El Desierto No Tenía Agua ¿A quién Ella Le iba a Gritar En El Desierto ¿A quién Le iba a Gritar Ella Abraham No Estaba Ahí Sarai No Estaba Ahí Se Le Había Acabado Lo Que Abraham Le Había Dado Hay Cosas Que Se Te Han Acabado En El Camino Hay Puertas Que Se Dice Claramente Que Cuando Jehová Escuchó El Llanto De Agar En El Desierto Envió Un Ángel Y El Ángel Le Dijo Agar Toma El Muchacho Que Te Pasa Se Te Olvidó Lo Que Jehová Te Dijo En El Palacio Ahora Te Acabó El Agua Se Le Acabaron Los Recursos Se Le Acabó El Pan Agar Pero Que Lindo Es Ver A Dios Intercediendo En Nuestra Sequía Que Lindo Es Ver A Dios Intercediendo En Nuestro Proceso Porque Dice La Biblia Que Jehová Hizo Que Una Fuente Apareciera Te Lo Voy A Decir Un Poquito Un Poquito Más Más Básico Para Que Tú Me Entienda Cuando Botaron Agar Del Palacio Abraham Como Le Dolió Le Preparó Un Bulto Con Pan Y Agua Para Que Llegara Al Destino Donde Dios La Iba A Llevar Y En El Desierto Pasaron Días Pasaron Meses Pasaron Días Pasaron Meses Pasaron Días Y Horas Caminando En El Desierto De Belzeba Y Allí Agotó El Agua Y El Pan Y Dice La Biblia Que Cuando Se Le Acabó Todo Comenzó A Llorarle Al Señor Hay Cosas Que Se Te Van A Acabar Aquí En La Tierra Oh Gloria Gracias Señor Alguien Tiene Que Comentarlo Mi Recurso Viene Del Cielo Ahora Usted Entiende Por qué El Salmista Dijo Mi Socorro Viene De Jehová Ahora Usted Está Entendiendo Que La Palabra Tiene Su Propia Interpretación Que No Hay Que Descifrar Tanto Enigma Tanto Enigma Que No Hay Que Hablar Tan Enredado Para Que Usted Pueda Entender Que No Hay Que Buscarle Tanta Quinta Pata El Gato Para Que Usted Pueda Recibir El Mensaje Oiga Lo Que Dios Le Dice Se Le Acabó El Pan Se Le Acabaron Los Recursos Se Desbarató Esa Relación Dios Te Llevó A su Presencia Dios Te Llevó Al Altar Porque Allí Allí Él Te Va A Honrar Yo Necesito Que Alguien Lo Selle Esta Palabra Y Que Lo Comparte En El Nombre de Jesús Usted Ve Que Sus Recursos Yo Sé Que Dios Está Ministrando Dios Está Ministrando Alma Aquí Tus Recursos Vienen Del Cielo Mujer Hombre Tus Recursos No Vienen De La Tierra Lo Que La Tierra Da La Tierra Lo Proclama Pero Lo Que El Cielo Da Te Lo Da Para Siempre Voy A Repetir Eso Hay Gente Que Dejaron De Mandarte La Remesa Dejaron De Ayudarte Dijeron Se Lo Va Lleva Quien No Lo Trajo Porque Se Llenaron Pero El Cielo Es Rico En Oro Y Plata El Cielo Sabe Bendecir Cuando El Hombre No Cierra Puerta El Cielo Hará Que La Fuente A Ti Te Dieron Un Odre Con Agua Pero El Cielo Va Hacer Que Una Fuente Fluya Y Una Fuente No Se 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 Hello O sea Era Eterno Una Fuente No Se 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 Lo Que Tú Perdiste Que Te Dio El Hombre Eso Tú Lo Perdiste Porque No Te Convenía Pero Lo Que Dios Te Va Dar Para Honrar Y Bendecir Estoy Descifrando Un Código Muy Fuerte Aquí Lo Que Dios Le Dio Agal Permaneció En El Desierto Pero Tuvo Que Llevar Al Proceso A Veces Dios Tendrá Que Llevarte Al Proceso A Veces Dios Tendrá Que Quitarte Muchas Cosas Que Tú Amas Que Tú No Quieres Que Se Vayan Y Dios Tendrá Que Alejarla De Ti Radicalmente Pero Al Final Es Para Bendecir A Ti Mismo Es Para Darte Lo Que Te Va A Bendecir Estoy Esperando Que Usted Lo Comparta Estoy Esperando Que Usted Comente Señor Yo Sé Que Tú Estás De Mi Lado Que Tú Lo Vas A Hacer Conmigo Yo Sé Que Tú Lo Vas A Hacer Conmigo Los Recursos Que Se Le Dio Abraham El Agua El Pan Agar Se Le Acabó En El Desierto Pero Llegó Dios Coméntelo Llegó El Señor A Mi Vida El Señor Es Mi Fuente El Señor Va Saciar Mi Créame Dios No Falla Dios Siempre Llega Tiempo Créame Agar Pensaba Que Era el Momento De Su Final Sin Embargo Ahí Era Que Comenzaba Todo Y Dice La Biblia Que Cuando Ella Se Sació Tomó El Muchacho Y Jehová Lo Hizo Experto De Tirador De Alco A Quien A Ismael En El Desierto Hay Cosas Que Tú Estás Pasando Porque Dios Conoce Tu Valentía Y Él Sabe Que Solamente Gente Como Tú Lo Pueden Soportar Wow Creo Que Estoy Ministrando A Alguien De Parte Del Cielo Hay Cosas Que Tú Estás Pasando Escuche Esto Gracias Próximamente Hará Con Tu Hogar Con Tu Casa Y Con Tu Familia El Infierno Va A Temblar Tu Pleito No Es Natural Hay Batallas En El Mundo Espiritual Y Créeme Tu Esfuerzo No Será En Vano Después De Ese Desierto Tú Testificarás Lo Que Dios Va A Hacer En Tu Vida Después De Este Proceso Matrimonial De Este Proceso Familiar De Este Proceso Económico Tú Vas A Decir Con Tu Boca Ciertamente Jehová Me Escuchó Y Me Bendijo Ciertamente El Señor Me Escuchó Así Que Dios Te Bendiga Ahora Después De Darte Esta Palabra Yo Necesito Que Tú Lo Compartas Una Vez Más One More Compártelo Una Vez Más Esta Palabra Te Le He Dado De Parte Del Cielo Para Que Tú Entiendas Que No Es El Final En El Desierto Pasan Muchas Cosas Y Una De Las Cosas Que Saben Pasar Es Que Dios Se Te Aparece En El Desierto Porque En El Desierto Tú Dices Señor Yo No Tengo Ayuda Pan De Voy A Coger Arena Sol Sequía Hambre Señor Pan De Voy A Coger Note Note Esto Que Un Usted Ve Porque Los Desiertos A Veces Son Buenos Porque El Desierto Te Va A Enseñar A Mirar Para Arriba Padre Gracias Hay Desiertos Que Han Llegado A La Vida De Gente Aquí Que Están Conectados Y Que Están Viendo Este Video Para Que Vuelvan A Mirar Para Arriba Para Que Vuelvan Otra Vez Trechar Su Mirada Con El Dios Que Lo Creo Después Del Desierto Vas A Cantar Después Del Desierto Vas A Ver La Gloria Si Te Dice El Señor Mujer Hombre Contigo Estoy Hablando Compártelo En El Nombre De Jesús Recuerde Que Cada Día Le Doy Unas Palabras Aquí Y En Mi Página Oficial Stanley Medina Sielvo Todos Los Días A Tres De La Tarde Oración En Vivo Aquí De Vez En Cuando Le Suelto Una Palabra Que Dios Me Mueve Pan Pero En Mi Página Oficial Y Aquí Un Mensaje Diario Desde La Mañanita Porque Hemos sido Llamados Para Bendecir Le Habla Su Hermano Stanley Medina Un Simple Sielvo Que Dios Lo Usa Adorando Y Que Cuando Él Quiere Lo Usa Predicando Mis Hermanos Busquemos El Rostro De Dios Acerquémonos A la Presencia Los tiempos Están Peligrosos Pastores Evangelistas Líderes Miembro Laico Escuche Esto La Apostas La Apostasía Arropado Los Falsos Están Aldo Por Tres Por Todos Los Lados La Gente Que Solamente Predique El Evangelio De La Prosperidad Eso Está Mis Hermanos Oígame Por Todos Los Lados Busquemos La Presencia De Dios Busquemos El Rostro De Dios Acerquémonos Al Señor Acerquémonos A Dios Acerquémonos A Dios La Gente No Ha Entendido Que Todavía El Señor Sigue Teniendo La Última Palabra La Gente Se Le Ha Olvidado Que Dios Que Tiene La Última Palabra Que No Es El Hombre El Hombre Cuando Tiene Un Chin De Fam Un Chin De Grandeza Se Cree La Última Coca Cola Usted No Que Es Un Siervo Del Señor Cristo Vino Y Era Más Grande Que Tú Y Vino A Servir Es Porque Tú Quieres Venirme A Mí Que No Que Ya Yo Tengo Estoy A Otro Nivel Que Ya Que Ya Yo Pasé Otro Nivel Tiene Que Volverse A Primer Amor Usted Tiene Que Arrepentirse De Nuevo Porque El Ego Lo Está Matando Y Dice La Al humilde Dios Lo Mira De Cerca Y Lo Bendice Pero Al Egocéntrico Al Altivo Dios Lo Mira De Lejos Tenga Cuidado Tenga Cuidado Con Usted Creerse Lo Que No Es Tenga Cuidado Sea Má Humilde Sea Como El Avión El Avión Mientras Má Alto Está Má Pequeño Se Ve Hay Gente Que Me Dicen Yo A Tu Nivel Con Tre Cienta mil Person En Instagram Y Eso Salva Eso Yo Simplemente Estoy Utilizando La Plataforma Para Bendecir Usted Con Una Palabra De La Biblia Tener Seguidores Salva Eso No Salva Porque Hay Gente Que Están Teniendo Seguidores Para Ellos Sacarle Provecho Y Para Ellos Querer Aprovecharse Pero Ese Nel Objetivo El Objetivo Mío Es Que Así Como Dios Restauró Mi Vida También Restaure La Tuya Que Algún Día Tú Puedas Testificar Y Decirme Barón Dios Me dio Una Palabra Me ha Preparado A través De Este Ministerio Y Ya Me Bauticé Ya Estoy Predicando Ya Estoy Ganando Alma Para El Señor Ese Mi Objetivo Hacer Discípulo Predicar El Evangelio Porque No Todos Estamos Preparados Para Que Die Mil Gente Lo Sigan Se Lo Voy A Repetir Hay Gente Que Dios Tiene Que Mantenerlo Dándole Bueno Como Te Lo Explico Un Pedacito De Salami Y Dos O Tre Vasito De Arroz Para Que Ellos Coman Y Se Sientan Bien Mientras Ellos Están Así En Ese Proceso Ellos Glorifican A Dios Ellos Buscan La Presencia Ellos Ayunan Ellos Oran El Día Que Dios Le Permite Tener Un Saco Y Una Barra De Salami Un Saco De Arroz De 125 Lo Perdió Como Siervo Porque No Todos Estamos Preparados Para Estar En El Palacio Todo El Mundo Quiere Ir Al Palacio Pero No Todo El Mundo Tiene La Capacidad De José No Todo El Mundo Tiene El Espíritu De Dios No Todo El Mundo Tiene El Espíritu De Humildad Que Tuvo José Que Aunque Sus Hermanos Lo Empujaron Le Hicieron Daño Al Final Terminó Bendiciendo A Sus Hermanos No Todos Los Que Están Ahí Conectados Tienen Ese Espíritu De Humildad A Lo Major Usted Tiene Meses Años Rogándole A Dios Que Lo Bendiga Que Le De Que Restaure Su Matrimonio Que Le De Un Buen Trabajo Que Lo Aposicione Hay Cosas Que Dios No Te La Da Ni Dios Nunca Te La Va Da Porque Si Te La Te Va Perder Entonces Por eso El Señor Ha Dejado Su Presencia Su Santo Espíritu Para Que Nos Guíe Entonces Donde Podemos Conseguir Ese Espíritu Santo En La Oración Humillándonos Entonces Ese Espíritu Nos Guiará Toda Verdad Y Nos Va Capacitar Para Poder Manijar Grandes Cosas En Dios Wow Yo Creo Que Le Estoy Ministrando A Alguien Ahora Mismo Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde En Gran Manera Gracias Gracias Familia Gracias Por Compartirlo Gracias Por Regar La Semilla Gracias Por Estar Ahí Escuchando Palabra Del Señor Gracias Después Del Desierto Vas A Sonreír